listo por cada uno y no las trabajamos ni nada que las dejamos ahí ya vamos a hacer como necesitamos darle forma de zapatos entonces lo que vamos a hacer es cerrar tenemos todas las orejitas uno por uno y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por todas para cerrar listo es súper sencillo una vez pasemos miren cómo se ve hacemos una puntada y acá nos queda ya cerrado con esto completamos el talón para el zapato sin tener que ir a cortar que eso pues también es bueno para nosotros no reventar el hilo o que se desprenda más adelante o que en la lavada se desaca porque a veces quedan los nudos mal hechos y no quedan bien anudados entonces qué pasa que los trabajos se dañan yo recomiendo si no es necesario no hacerlo o si se tiene que hacer por ejemplo porque de pronto acá quieren hacer cambio de color por favor anudar súper bien dejan unas hebras largas y hacernos bien 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 hechos pero los deben esconder porque después esto puede tallar así que igual les recomiendo hacerlo de un solo color listo entonces ahora tenemos esta forma como de baletica como de cunita no sé ahí listo entonces ahora que vamos a hacer vamos a manejar palotes o como se le dice también puntos altos o varetas y vamos a hacerle la bota listo recuerden que la idea de darle calor a los dos prematuros vamos a hacer botas para que estén más más cubiertos aquí hay dos formas digamos si está preciso podemos manejarlo palote completo o digamos cuando ya queremos hacer lo mismo pero para las zapatos más grandes idealmente porque esta parte ya es más grande lo que podemos hacer es puntada resorte listo pero en este caso lo vamos a hacer derecho para que cuando tengan que vestir los bebés prematuros pues no luchen con con eso entonces vamos a hacer vamos a subir porque vamos a hacer la bota la altura de los palotes recuerden que aquí en el anterior trabajamos en medio punto entonces vamos a hacer solamente un palote 1 de subida listo 1 y el resto si ustedes se fijan acá se ven los palotes como tal entonces en eso vamos a hacer de a 2 1 seguimos al otro punto de palotes ahí trabajamos 2 también 1 y así seguimos por cada uno acá hay otros palotes 1 listo ya aquí vamos a trabajar esa parte del frente del zapato y vamos a hacer un palote por cada uno recuerden que les sugiero hacer el zapato con un solo color esto lleva muy poco hilo y que recuerden también que debe ser hilo de algodón porque si les tejemos zapatos con materiales acrílicos puede darle irritaciones ya que no todos son 100% seguros el algodón por ser 100% algodón pues tiene un ph justo para los besos maturos entonces no van a correr ningún riesgo de irritación o demás entonces vamos a seguir con nuestros puntos uno por uno recuerden que estamos trabajando el fin punto alto y aquí inmediatamente ya pasamos a lo que es las puntas y aquí inmediatamente ya pasamos a lo que es las puntadas de los palotes acuérdense que ahí van dos dos palotes porque es a la altura que tiene el palote siguiente siguiente seguimos trabajando la altura de los palotes uno y dos y dos uno listo aquí ya terminamos bueno ahora vamos a buscar el inicio recuerden que es uno con una cadeneta entonces buscamos la uno dos la cadeneta ahí pisamos podemos pasar por el medio no hay problemas ya no entramos por la cadeneta y ahora tenemos que está la misma una cadeneta si se empieza a ver como que está muy cortito acá pero en realidad no importa porque los pies de los bebés prematuros pues uno son muy chiquititos dos no queremos que se han debo hacer fuerza para meter el pie en el zapato listo de aquí ya es a gusto en cuanto quieran hacerlo del arco yo por ejemplo le voy a hacer dos vueltas más para dejarlo de tres vueltas de bota de un segundo ya les muestro bueno aquí les voy a mostrar acabo de terminar la segunda vuelta de bota 1 2 va tomando cada vez más forma de bota y voy a hacer la última y listo aquí voy a completar la tercera vuelta recuerden que lo que hago es contar las subidas en esta si es necesario pasar en medio de la cadeneta para hacer un punto de raso listo aquí yo voy a parar pero ustedes pueden hacerlo como quieran pueden hacerlo tan largo para doblar o si ya lo quieren así lo pueden dejar así lo recomendable vamos a dejar algo una hebra tan larga puede ser como la aguja y aquí vamos a hacer corte con la aguja lo que hacemos es sacarla ajustamos y con nuestra aguja lanera ya les voy a mostrar vamos a buscar una aguja la más chiquita que tengamos porque la más chiquita porque no vamos entonces a agrandar mucho la puntada ni el tejido entonces con esta aguja lo que vamos a hacer es hacer un nudo un poquito uno más pasamos y aquí vamos a hacer bien apretadito no se afane para que lo más escondito posible ahí tenemos uno y lo que vamos a hacer ahora es esconder lo que la hebra no toda pero una buena parte listo por ejemplo yo lo que voy a recomendar es que si ustedes se fijan los digamos bajamos acá empezamos a esconder idealmente que el hilo como que pase por encima y de vueltas para que este que viene escondido entonces empezamos a pasar empezamos a pasar por donde más podamos por donde más podamos y acá empezamos no vayan a no dejen de estirar porque entonces lo que va a pasar es que el hilo después se va a salir muy fácil listo yo ya lo escondí como dos centímetros es apenas para la medida de la bota y le vamos a cortar el hilo sobrante muy a ras de donde salió listo vamos a estirar y ahí lo cortamos aquí tenemos nuestra primer botica yo les recomiendo que el mismo día hagan las dos botas porque la puntada puede cambiar mucho entonces aquí tenemos nuestra primer botica es una bota súper chiquita esta parte del pie se ve muy grande pero es que recuerden que no debemos cruzar a los pies del bebé son muy delicados y son muy chiquiticos entonces lo más indicado es esto también lo bueno de esta puntada es que la pueden expandir un poquito listo 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 y ahí queda les mostraré con un marcador y así queda nuestra botada de bebé prematuro listo listo listo